Simón. Simón, despertá. No, no, no. ¡Segundo! ¡Pero qué pasó! Nos lo tienen que descubrir. ¿Quién nos va a descubrir? No sé, pero alguien viene. Bueno, guarda esto ahí. Pedro, voltea. Tira, tira. Tira, tira. Venga, venga. Tira. Arraba más, Pedro. ¡Vala! No sé. Tiene acá, tiene acá. Buen día. Hola. Buen día. ¿Qué hacen ustedes acá? Vinimos a trabajar. ¿A esta hora? Pero falta todavía para abrir, ¿no? Lo que pasa es que vinimos a ensayar también. A ensayar. Ah, sí. Ensayar. Sí. Y están acá y no en el escenario. ¿Por qué? Porque recién llegamos. Claro. Vamos acá, recién entramos. Claro, claro. Hay una preguntita básica. Sí. Se olvidaron los peines. No, se pelearon con los peines. Mejor. Ah, ¿no te gusta? Es el nuevo look. Sack. De hecho, Pedro lo impone siempre. Sí, sí, sí. Ah, moda. Ay, ¿sabés que no termino de entender esta moda? Porque, para mi gusto, parece que se despertaron recién. Incluso este look de Simón, por ejemplo, pasaría fácilmente como pijama. Es que así es la moda, ¿no? Es que así es la moda, ¿no? Es así rara. Sí. Acá está pasando algo muy raro. Pero, ok, les voy a dejar. Voy a la pista. Pero, mira, estoy de olio en vocês. Los estoy mirando. Ok. Chao, yo. Nos vemos. Vayan a ensayar. Vayan a ensayar. Chao. Ok, casi nos descubren, chicos. No, para mí, Juliana, igual nos creyó yo todo. Chicos, en serio, casi nos descubren. No podemos seguir así. Bien, yo les voy a decir dos cosas. La primera, tienen que despertarse más rápido en estas ocasiones. Y la segunda, me voy a dormir cinco minutos más en el backstage. No me interrumpan.